Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Y, ¿vale? Estamos aquí con las gafas de sol que se obtiene de forma muy fácil, ahora os enseño el camino, ¿vale? Os vais por aquí y solo tenéis que ir por aquí, ¿vale? Ahora, llegarais aquí, esto os enviará, vamos a hacerlo Y solo tenéis que seguir un poquito hacia delante, creo que era por aquí, ¿no? Ah, sí, es verdad, ok, por aquí, ¿no te lo transportamos aquí? No, aquí no era, ¿por dónde era? Ah, era por eso, era aquí, sí, 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 no me caches, no me acelera Bueno, pues vamos por esto, por aquí Llegábamos aquí Bueno, pues, por el caso es que no me acuerdo A ver, intentaré acordarme Sí, hay por estas puertas que no he entrado nunca Anda, pero si es el joven que vi en la gruta de hadas, ¿vienes solo esta vez? Sí Mira que deja rodeados a tu Pokémon ¿Qué es consideración? A través de los holomisores Recopilamos datos de todos los entrenadores que los utiliza Por eso lo sabemos todos sobre vosotros El Megahora es un objeto capaz de despertar el poder Atento de un Pokémon, ¿no? Pues el arma definitiva también sirve para llevar a su punto máximo el poder de los Pokémon Nuestras motivaciones no son tan distintas, al fin y al cabo Vale, tiene a Jundu Nivel 48, ¿no? O por ahí Depende del nivel Bueno, solo me subirá por 3 niveles Bueno Veré Este Pokémon no aparece en el I, ¿vale? Es decir, de forma salvaje Creo que era Cuanto más entrenéis al Pokémon, más fácil os resultarán las batallas Como podéis ver Aunque ¡Ostras! Menos mal que no me ha quemado Aunque yo sería que todo mi equipo estuviera ya 70 Pero bueno ¿Cuál será el segundo? Vale, pijano, 59 Un Weavine Cambio el Pokémon Vale, creo que por Weavine voy a sacar a... A la presa No voy a sacar a Pikachu Quiero derrotarlo de forma fácil O sea, de forma fácil no, de forma rápida 2D se me va a atacar Vale, ¿por qué? Pues vamos a un ataque rápido A ver si lo debilitamos Ah, se ha quedado... Ah, bien, bien, bien Lo ha evitado muy, muy bien, muy bien Otro ataque rápido El 44 Nos dará la llave del ascensor La fuerza que mostráis y la cual he podido estudiar en combate Excede los parámetros ordinarios Tachada, una victoria incombiosa Aquí tiene la llave del ascensor Bien Ya tenemos la llave El Pokémon legendario tiene el poder de arrebatar la vida Una misteriosa fuerza que los científicos no han sido capaces de descifrar ¿Qué ocurriría si utilizáramos el arma definitiva para canalizar ese poder? ¿Qué sería del mundo? Bueno, pues vamos a ir a por las otras puertas ¿Por qué? ¿Alejos? Yo quiero ir por la puerta Vale, pues tengo un Heal por aquí Para acabar en el mismo sitio Es un poco tonto Al que más pierdo tiempo Vale, pues vamos a ir por aquí Aunque solo sea para combatir contra La gente de las puertas Aquí hay una puerta Vale, parece que aquí tampoco está Nada, mira quiénes son Los ayudantes del Profesor Zipe Eh, oye, ¿qué usas, algo? Estamos buscando a un Tipo realmente Alto Imagínate A un Zviper estriado y puesto de pie Hemos recibido un soplo de que el equipo llama También lo anda buscando Por algún motivo No sabemos qué clase de vínculo tendrá ese Ese tipo con el equipo llama Pero antes de que se me olvide, Aníbal Esto es para ti Revivir Ay, no Si hace mucho que no nos veamos No tendría que saber Cómo te llamas No he dicho nada Ha sido todo producto De tu imaginación En fin, corramos un tubido pelo A lo que vamos Hemos venido a petición De cierto Profesor Para parar los pies Al equipo llama Tú también estás aquí para lo mismo, ¿verdad? Muy bien Pero no corras riegos innecesarios ¿De acuerdo? En fin Vaya por día Vale Pues vamos a ir por aquí Eso iría, vale Yo quiero ir por esa puerta Vamos por aquí abajo Vale No Pues vamos por aquí otra vez Mira, por esta puerta no hemos ido, ¿vale? Un objeto Revivir Lo metemos en La papelera está vacía Eh, ¿cómo es que no llevas puesto lo maravilloso uniforme del equipo llama? Ah, ya entiendo No quieres que se te arroguen mientras duermes, ¿verdad? Esta gente no quiere combate Ah, ya pinta A la caminata descansar como los niños pequeños A la camita ¿Sabrás usar este meteo? Necesitas un cursillo por el correspondencia Moffa Muy, moffa Muy bien Ya tenemos la MT Vale, ya sabemos Lo que hacemos No me apetece ir por ahí Yo quiero ir por esa puerta Yo quiero ir por esa puerta ¿Puerta en puerta? Creo que no hemos ido, ¿no? Su cara me suena Y a mí, ¿pero quién es? Ni idea, pero no es del equipo llamar Vamos a por esto Por mí vale Pero yo primero Ostras Parece que es un combate Por Por turno Más netrica Vale, bien, bien Son... Uff, es que son nueve minutos de vídeo Creo que no lo voy a cambiar En el siguiente A no ser que me venga mal Onda trueno Venga, ya Perfecto Venga Necesito que... Necesito que ataques No atacaré Atacaré el primero Ostias Un manébrico no se llama No Mierda No, tío No, no Así, no Así muy mal Uff, uff, uff Que mal Y que chungo Aquí me va a sacar Al Rappium Este tipo Siniestro veneno No nos va a dar tiempo Así que he sacado Directamente a Pikachu Para que agarra A ver si lo debilito Vamos Lo he esquivado Vamos a dar un rayo Vale Vale Vale, ha perdido ¿Cómo que he perdido? Ay, me río Por no llorar Vaya tajo de Nectos Vale, un combate ganado Ah, pero que bestia eres Pobre Caléndula Begonia Del equipo Llamate desafía Va a sacar Al Rappium Este tipo Siniestro Voy a sacar a Pikachu Lo siento Pero es el segundo Este es el más fuerte Que tengo Y voy a acabar pronto Porque vamos a ir Por el minuto 12 Día mismo Y no quiero que se alargue Mucho el vídeo ¿Qué ha hecho su y yo, no? El 65 Pisa ¿Qué ha hecho su y yo, no? Sé quién es Sé quién es Es un Pokémon tipo Bicho a cero El de las cuchillas No Sí Vamos, un Hidrobomba Y ahora Pues un Rallelo Porque lo va a evitar Seguro, seguro, seguro No, lucha Cero, ¿no? Lucha cero Vale, y la pasa al 55 Vale Es Ligo Es Ligo 25 ¿Cuál es la fuente de tu poder? Superas todos mis cálculos Te salen de las tablas Bien, 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 bien Menuda fuerza El otro que está en sintonía Con tu Pokémon ¿Qué remedio? Que era el fruto de ese entonces Utilizamos la necesidad Que habíamos robado En la cintura de Kalo Para activar el arma definitiva Pero entonces descubrimos Que no era suficiente Era lo único que había Para alimentar el arma definitiva Y la energía Seleccionada a los Pokémon Y como habrá sucedido ya Ciertas piedras De las otras que sirven Para robar la energía De los Pokémon Y transferir la alarma definitiva Será que habrá que andar Ruta bien Suena le da Una hilera de lápidas Cuando el alarma definitiva Puso final de guerra Hace 3000 años Seleccionada a muchos Pokémon Es decir, que voy a llamar De cumplir su objetivo También le voy a sacrificar Algo preciado Vale Parece que quiero sacrificar Pokémon No me gusta nada Como suena ¿Quieres irme para abajo? ¿Quiero irme? Ah, no puedo salir ahora Puedo salir por aquí Y como... Vale, o sea que... Los Pokémon de la ruta bien Están... Bueno, los Pokémon están impedidos Debemos salvarlos Yo creo que... Lo voy a dejar aquí para mañana Bueno, para dentro de unas horas Ya que es... Sábado La 1 Ya sabéis Like si os ha gustado el vídeo Añadirlo a favoritos Enviadlo a amigos Suscribiros a mi canal Si no lo estáis Seguidme en Facebook y en Twitter Hasta la próxima